y se implementaron un software desarrollado y probado en China que permite obtener un diagnóstico más rápido de pacientes sospechosos de COVID-19. El Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Quito Sur es el segundo en el país que cuenta con un sistema auxiliar de diagnóstico del COVID-19 con inteligencia artificial que puede ayudar a diagnosticar 3.000 casos sospechosos al mes. Este programa tecnológicamente tiene como un componente esencial a la inteligencia artificial que permite mediante el uso de algoritmos tecnológicos la identificación temprana de los posibles casos de COVID-19. El software desarrollado y probado en China permite realizar una tomografía de los pulmones a pacientes sospechosos. El resultado que antes demoraba tres días ahora estará listo en un minuto. Y en el software vamos a tener una alta probabilidad o una baja probabilidad. A la baja probabilidad lo vamos a tratar de una manera y a la alta probabilidad va a tener un nuevo protocolo dentro de la hospitalización. La herramienta funciona de la siguiente manera. La imagen de los pulmones del paciente es subida al sistema informático y es comparada con la de los pacientes chinos. 4.000 pacientes que están en el Big Data de este software y a través de ello y a través de ciertos criterios de parámetros llega una sensibilidad que es lo que nos interesa en estos casos de emergencia del 98% estas pruebas. Sin embargo, el examen será validado también por un laboratorio. Estos equipos han sido facilitados de manera gratuita por Huawei y en tres meses espera realizar 18.000 pruebas de diagnóstico entre el hospital I. Esquitosur y Los Ceibos en Guayaquil. Informó Priscila.